Así sacaron de contexto a Molina. En consonancia con la operación reforma del Código Penal, así descontextualizaron los medios dominantes al titular de la Cedronar, el padre Juan Carlos Molina. Esto dijo... ¿Qué opina, padre, de lo que está pasando con la serie de Pablo Escobar? ¿Qué opina de la manera en que se maneja el tema a nivel popular? ¿Ellos actúan con qué? ¿Con la lógica de Robin Hood, de dar a cambio de protección? Me gustaría su opinión. Primero hay que ubicarse en el contexto donde sale Pablo Escobar, que es Colombia. Una Colombia con una pobreza muy alta en ese momento. Yo conozco Estado y he estado en la época de Pablo Escobar estudiando en Medellín. Y Pablo Escobar fue un poco el Robin Hood. El pueblo lo lloró. El pueblo lo lloró. Lo que pasa es que Pablo Escobar ocupó el lugar del Estado. Hizo hospitales, hizo calles, le dio trabajo a la gente. Un Estado ausente. Sobre la base del mal. Es indiscutible que es sobre la base del mal, sobre la base de la droga, sobre la base de la delincuencia. Eso es indiscutible. Pero el pobre tenía para comer, tenía trabajo, tenía hospital. Ahí es donde viene la aclaración. Y ahí está la dicotamina. Claro, ahí viene la aclaración. Vos, ahí ante una ausencia de Estado, te copan la parada los narcotráficos. Absolutamente. Y esto es lo que queremos evitar que nos pase acá. Nosotros tenemos un Estado muy presente, muy presente. Lo que pasa es que quieren instalar este tema. Y este fue el recorte. ¿Se imaginan ustedes al presidente, al titular de la DEA o de la institución brasileña que lucha contra las drogas a hacer semejante comparación, digamos, literaria? Una pavada que no tiene nombre. Escobar de la Villa no fue un prócer, ¿eh? Ni un buen tipo, ¿eh? Ni alguien que combatía contra los malos para luchar, que repartía las cosas con las buenas personas de Medellín. ¿Quién era un criminal pobre? Balbucea estos comentarios absurdos, ¿eh? De comparaciones entre Robin Hood y Pablo Escobar Gaviria. ¿Quién lo puso al padre Molina ahí? Es indiscutible que es sobre la base del mal, sobre la base de la droga, sobre la base de la delincuencia. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que Molina es el director de Sedronar y comparó a Escobar Gaviria con Robin Hood. ¿Eh? ¿Lo leí? ¿Qué es esto? Me parece una pelotudez importante. Dice que lo sacaron de contexto. Es increíble. Es imposible haber sacado de contexto esto porque él lo dijo. Claro. Él habla de que a Escobar se lo tomaba como una especie de Robin Hood. Que le sacaba a los ricos para dar a los pobres. Sí. Si eso no es entronizar la fe de Escobar, no sé qué es lo de Escobar. Digo la excusa de siempre, que está sacado de contexto. Insólita declaración el titular del Sedronar, el padre Juan Carlos Molina, comparando a Escobar Gaviria con Robin Hood. No es la primera vez que el funcionario del gobierno habla en forma laudatorio del jefe de los narcos. Es indiscutible que es sobre la base del mal, sobre la base de la droga, sobre la base de la delincuencia. Eso es indiscutible. El responsable del Sedronar de Argentina, esto es la institución, es tal que los argentinos pagan sus impuestos, que se supone que se dedica a hacer alguna cosa con la droga. No tenemos claro si es a combatirla o en todo caso a acompañarla o hasta inclusive no sé si a promoverla. O hasta inclusive no sé si a promoverla. El padre Molina, ¿cómo compara a Pablo Escobar con Robin Hood? Que realmente me parece un despropósito. Si ese es el ejemplo, Dios me libre, ¿no? Casi, casi una justificación además, ¿no? Me encantaría debatir con él lo que pasó en Colombia en esos años y cómo su Robin Hood puso en riesgo de verdad a toda una sociedad en Colombia. Pareciera que esta serie de Escobar, a ver, que no hay ningún santo, que no es Robin Hood, que es un criminal, que es un psicópata, que es un asesino, y está clarísimo que es así, esta serie no nos puede marcar a nosotros la agenda. Y yo pasé ayer a ser el defensor a ultranza de Pablo Escobar. Imagínate con una frase fuera de contexto. Los que tergiversaron al padre Molina jamás reproducen las declaraciones del titular de la Sedronar cuando se refiere al fondo de la cuestión. La realidad es que nosotros tenemos problemas con la droga y después está puesto el tema para sacar otros temas o está instalado. Está instalado por las corporaciones, por los medios. Como una cuestión política. Absolutamente, está instalado. Está instalado. Y estas corporaciones van usando distintos temas como para ir peleando. Los espacios de poder. Por supuesto, es absolutamente. Pero no es bueno que esté instalado el tema y que la sociedad lo habla. A mí me molesta cuando estaba analizado. ¿Qué pasa? Que la Argentina es un lugar que recibe también a los narcotraficantes. Sicarios que cobran venganza. Se extiende una red de droga cuyo fin es cubrir toda la Argentina. Los narcos están entre nosotros. ¿Cómo hago yo para mostrarle a usted lo que para mí es Pablo Escobar? Acá está. Cada persona tiene 5 litros de sangre promedio. Mató 10.000. 50.000 litros de sangre. Pablo Escobar, para mí, es esto. Ahora, ¿se puede decir contundentemente que Argentina no es productora de drogas? Absolutamente. De hecho, lo dijo Estados Unidos en el último informe. Y cuando sale el informe de que Argentina es un país productor, sale porque solamente el 25% de los países contestaron la encuesta de Estados Unidos. El resto no la contestó. Entonces, quedaron entre esos 25%, quedamos nosotros metidos. Y después se rectificó y nadie levantó la rectificación esa que hizo la ONU.